Vamos a continuar con la explicación de la legitimación para negociar convenios colectivos estatutarios, módulo 3, lección primera. Hasta ahora hemos visto cuál es la legitimación o quiénes son los sujetos legitimados para negociar convenios de empresa o ámbito inferior a empresa, convenios franja o de grupo de trabajadores y convenios colectivos de grupos de empresa o de una pluralidad de empresas nominativamente identificadas. Nos queda por ver quiénes son los sujetos legitimados para negociar convenios colectivos sectoriales. En este caso distinguimos porque se han de cumplir dos requisitos concretos. Por un lado, el artículo 87 reconoce quiénes son los concretos sujetos legitimados para negociar, otorgándoles una legitimación básica que se conoce como básica o interviniente. Pero, como vamos a ver, esa legitimación básica o interviniente no es suficiente para poder negociar el convenio colectivo porque en el artículo 88 del estatuto se les exige, para constituir válidamente la comisión negociadora, se exige a estos sujetos con legitimación básica el cumplimiento de ciertos requisitos a los que se denomina, o se reconoce como legitimación negociadora o complementaria. Bien, ¿a quiénes se atribuye esta legitimación básica para negociar convenios sectoriales? Por parte de los empresarios o por la parte empresarial se reconoce dicha legitimación a las asociaciones empresariales que en el concreto ámbito geográfico y funcional del convenio colectivo tengan asociados al 10% como mínimo de los empresarios que actúan en ese ámbito y que ese 10% de ocupación al mismo tiempo al 10% de los trabajadores afectados por el convenio. Asimismo, se reconoce legitimación para negociar por la parte empresarial a las asociaciones que den ocupación al 15% de los trabajadores afectados en el ámbito geográfico y funcional del convenio colectivo. Bien, estamos hablando de empresarios en el sentido del artículo 1.2 del estatuto de los trabajadores, es decir, empresarios empleadores, son los que el legislador estatutario tienen en cuenta para atribuir la legitimación a las asociaciones empresariales. En caso de que no haya en ese sector de actividad asociaciones empresariales con representatividad suficiente, el artículo 87.3 del estatuto de los trabajadores contempla una regla alternativa de atribución de legitimación para negociar a ciertas asociaciones empresariales. Os remito a dicho precepto. Bien, por parte de los trabajadores, como vais a ver, todos los sujetos que tienen atribuida legitimación para negociar convenios sectoriales son sujetos colectivos. Así, cada uno en su correspondiente ámbito de actuación, en principio hay una excepción a la que luego haré referencia, se reconoce legitimación para negociar, en primer lugar, a los sindicatos más representativos a nivel estatal, es decir, aquellos que en el ámbito del Estado han obtenido el 10% o más del total de representantes unitarios elegidos. En segundo lugar, se reconoce legitimación para negociar a los sindicatos más representativos a nivel de comunidad autónoma, es decir, aquellos sindicatos que en esa comunidad autónoma hayan obtenido como mínimo el 15% de los representantes unitarios elegidos en la misma, siempre y cuando ese 15% implique haber obtenido como mínimo 1.500 representantes unitarios. En tercer lugar, se reconoce legitimación para negociar, evidentemente, cada uno en su correspondiente ámbito de actuación a todos los sindicatos o entes sindicales afiliados, federados o confederados a estos sindicatos más representativos a nivel estatal o a nivel de comunidad autónoma, los llamados sindicatos más representativos por irradiación. Y por último, se reconoce legitimación para negociar a los conocidos como sindicatos suficientemente representativos en el ámbito geográfico y funcional del convenio, esto es, aquellos que, no siendo más representativos de forma directa o por irradiación, han obtenido, en el ámbito geográfico y funcional en el que se va a aplicar ese convenio colectivo estatutario, un 10% o más de los representantes unitarios elegidos en el mismo. Bien, la única excepción a el reconocimiento de capacidad negociadora en el correspondiente ámbito de actuación se refiere a la previsión del artículo 87.4 del Estatuto de los Trabajadores, que permite a los sindicatos más representativos a nivel de comunidad autónoma, negociar convenios colectivos de ámbito estatal, es decir, escapando de su ámbito típico de actuación. La legitimación básica o interviniente quizás no es suficiente para poder constituir válidamente la comisión negociadora. ¿Por qué? Pues porque el artículo 88.2 del Estatuto exige a las asociaciones empresariales con legitimación básica que representan por sí mismas o coaligadas, como mínimo, a los empresarios que ocupan a la mayoría de trabajadores afectados por el convenio, lo que favorece la presencia de las grandes empresas en la mesa de negociación. Y a los sindicatos con legitimación básica se les exige que representen por sí mismos o coaligados, como mínimo, a la mayoría absoluta de los representantes unitarios elegidos en el ámbito geográfico y funcional del convenio. Evidentemente no cabe excluir a uno de los sujetos con legitimación básica si lo que se quiere es negociar un convenio estatutario, pero sí cabe la voluntaria autoexclusión.